hola chicos qué tal hace tiempo que no subimos un vídeo bueno en esta ocasión hemos montado un volante con levas lo he activado con una aplicación pero no funciona por lo que lo más probable es que le falte el cableado desde las levas al módulo fem que lo tenemos aquí dentro he comprado unos conectores se necesitan dos pero he comprado tres por si acaso y un cable tendría que ser de 20 o 35 milímetros pero he cogido un cable de portero y usaremos nada más uno de estos cables los otros los dejaremos sin usar por lo que para comprobar si tenemos el cable reinstalado en la instalación se trata de quitar esta montura de aquí vamos a sacar esta etapa y esta otra tapa de plástico de aquí y accedemos al módulo fem bueno hemos sacado ya esta etapa de aquí que nada más va acogida con dos tornillos del 10 tuerca y ahora podemos sacarla del lateral que es donde nos vamos a encontrar el módulo para ver si tenemos el cable o no bueno ya tenemos aquí el módulo fem y tenemos que sacar el tercer conector empezando desde la izquierda aquí en este hueco este conector lo liberamos y le vamos a sacar la camisa blanca para ver si tiene el pin que nos falta para ello tenemos que introducir algo muy finito en esta parte de aquí para liberar este pasador negro y en el otro lado también tenemos otro igual al liberarlo podemos estirar hacia afuera y lo desenfundamos y comprobamos si tenemos el cable o no tenemos el cable de las levas bueno esto es una tarea sumamente fácil lo sacamos de aquí y tenemos que buscar el pin número 5 que esto lo vamos a averiguar ahora porque algún pin estará numerado y nada más tenemos que contar bueno aquí como veis el de la izquierda del todo tiene el número 1 grabado entonces si contamos desde la izquierda el quinto sería el de las levas y lo tenemos vacío entonces hay que cablear este pin y llevárselo hasta el volante veis que el último es el 18 los contamos es el pin número 5 que lo tenemos vacío bueno vamos a preparar la punta del conector en el cable y lo empezaremos a pasar por aquí dentro sacaremos esta tapa de aquí y lo tenemos que llevar al volante he cortado los otros tres cables que sobraban y he dejado nada más este y este cable nos servirá para pasar a hacer de hacerlo de guía y nos quedará fino por aquí y luego ya asomará el gordo ahora vamos a ser cuidadosos con el cable pelado lo ponemos en el pin le voy a dar unas gotas de estaño y luego lo cierro con alicate y este extremo ya lo tenemos y nos vamos al otro extremo a hacer exactamente lo mismo bueno ya tengo los dos extremos con la conexión voy a enchufar uno y pasar el cable pues ya está tenemos el pin número 5 ya conectado armamos el conector lo enchufamos y vamos pasando cable bueno cable ya lo he hecho yo ya lo he hecho llegar hasta aquí ahora sacaremos el volante y lo pasaremos hacia el volante pasa para sacar el volante hay que apretar en estos pequeños agujeros en este agujero de aquí y en el otro en el otro lado tiene un muelle el cual hay que apretar con un Allen con un Allen va mejor mientras apretas el muelle estiras un poco y sale el volante es ese alambre de ahí que hay que apretar sale el airbag y entonces desconectaremos aquí sacaremos la tuerca central y estornillaremos la piña para enchufar el cable bueno hemos sacado el volante de la tuerca central aseguraros que la marca coincide después con el volante de esta ranura retiramos los plásticos y tenemos que sacar estos cuatro tornillos abajo hay dos más para sacar esta piña y acceder al conector del cableado bien ya ha sacado los cuatro tornillos aunque parezca que el conector puede salir desde atrás no es así es necesario sacar esta pieza y poder sacar el conector para enganchar el pin bien pues aquí está el conector en el que tenemos que conectar el pin en el número 3 nos guiaremos como antes con los números que hay marcados y lo conectaremos en el número 3 hay que desenfundar en el enchufe igual que hemos hecho antes bueno ya lo hemos desenfundado aquí vemos el número 1 está libre de hecho toda la toda la hilera está libre pues en el número 3 conectaremos el cable y de aquí a montar a la inversa bueno pues aquí ya es ir montando a la inversa y cuando queramos apretar el airbag lo ponemos en su posición empujamos hacia adentro y ya entrará conectamos el enchufe del módulo c armamos las molduras y ya lo tendremos sólo falta codificar con el bimber code de una aplicación android se puede codificar las levas y a funcionar amigos que no se puede codificar las levas y ya estábamos a la inversa 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 y ya estábamos